Música Entonces miren, es muy común que los estudiantes confundan peso y masa por un lado y además hay dos sistemas de trabajo, el sistema internacional y el sistema inglés Muchos, muchos, muchos los confunden y son cosas elementales, básicas que uno tiene que saber para empezar el estudio de la dinámica Entonces miren, el 7.7 dice, ¿Cuál es el peso de un buzón de correo de 4,8 kilogramos? Luego viene otra pregunta, ¿Cuál es la masa de un depósito de 40 N? Esa N son Newton, ¿Listo? Esa es la medida de la fuerza en el sistema internacional, los Newton Bueno, de una vez, el Newton, que se simboliza con una N, equivale a kilogramos metro sobre segundo cuadrado ¿Y qué es un Newton? Es la cantidad de fuerza que hay que hacerle a un kilogramo de masa para proporcionarle a él una aceleración de un metro sobre segundo cuadrado Fíjense que ahí, uno por uno, uno, y entonces le queda un kilogramo metro sobre segundo cuadrado Eso equivale a Newton, pero más que eso es el concepto, ¿No? Es la cantidad de fuerza que le aplico a una masa de un kilogramo Para generarle una aceleración de un metro sobre segundo cuadrado Eso es un Newton Bueno, el uno pues lo vamos a dejar de lado Y directamente Newton es kilogramos metro segundo cuadrado Bueno, el otro concepto es, si ustedes tienen una masa M cualquiera Esa masa puesta sobre la superficie de un planeta, llámese Tierra Experimenta una fuerza de atracción hacia el centro del planeta Vertical y hacia el centro del planeta Que es la fuerza de la gravedad o el peso Esa fuerza de la gravedad o peso siempre se va a calcular como El producto de la masa por la gravedad del planeta ¿Listo? Así se calcula esa fuerza Entonces ya con este par de cosas podemos desarrollar el ejercicio 7, 7, la parte A ¿Cuál es el peso de un buzón de correo de 4,8 kilogramos? Entonces fíjense aquí, estos 4,8 kilogramos son medida de qué? De masa, ojo, la masa se da en kilogramos 4,8 kilogramos Acostúmbrese, siempre que queda en kilogramos es medida de masa ¿Listo? Y me preguntan por el peso ¿Cómo da yo el peso? Pues ya lo dijimos Tomamos esa masa Y se supone que está sobre la Tierra Entonces utilizamos la gravedad de la Tierra 9,8 metros Sobre segundo cuadrado ¿Cuánto me da al multiplicar 4,8 por 9,8? 47.088 47.088 Fíjense que me queda Kilogramos, metros sobre segundo cuadrado Nosotros ya dijimos que cuando encontrábamos estas tres juntas Las íbamos a llamar Newton Entonces vamos a decir que el peso de ese cuerpo Es 47.088 Newton Y ahí está, resuelta la parte A Y lo único que tuve que saber Es diferenciar peso y masa Y las unidades del peso Para la parte B me dice ¿Cuál es la masa de un depósito de 40 Newton? Entonces fíjense Me están preguntando ¿Cuál es la masa? Y me están dando un dato Dice de un depósito de 40 Newton Entonces yo escribo aquí 40 Newton ¿Qué le asigno a 40 Newton? Peso Peso porque si son Newton Son medida de peso Es medida de fuerza ¿Listo? Y entonces como ya sabemos que peso es igual a masa por gravedad Pero me están pidiendo que haya que La masa Entonces debo de acá de esta ecuación despejar la masa ¿Cómo queda si yo despejo la masa? Pues esta gravedad que está multiplicando La devuelvo a dividir Ya me queda despejada la masa ¿Sí o no? Es la fácil Entonces ¿Qué decimos? Que la masa es igual al peso Dividida a la gravedad Y lo único que hacemos es reemplazar Entonces reemplazamos el peso como 40 Pero no voy a colocar Newton Sino es su equivalente Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado Y sobre la gravedad 9,8 metros sobre segundo cuadrado Fíjense que por el lado de las unidades Se cancelan metro segundo cuadrado Con metro sobre segundo cuadrado Y claro Si estamos hallando masa ¿En qué debemos dar la respuesta? En kilogramos ¿Cuánto les dio 49,8? 4,08 kilogramos Y listo Está calculada la masa Y así es como se maneja peso y masa Para el sistema Ojo Esta parte es para el sistema internacional Ahora vamos a ver Cómo se manejan las unidades del sistema inglés Entonces el 7,8 trata de eso Dice ¿Cuál es la masa de un niño de 60 libras? Ojo Acá cuando usted encuentre libras Va a asignarle a eso Peso Las 60 libras es el peso Entonces peso 60 libras Y claro Por supuesto Le están preguntando ¿Cuánto es la masa de ese niño? Si Su peso son 60 libras Entonces Entonces en el sistema inglés La fuerza se mide en libras ¿Listo? ¿Qué es una libra? Equivale a un slug Por pie Sobre segundo cuadrado Y decimos Y decimos que es La cantidad de fuerza Que se le debe suministrar A una masa de un slug Entonces allá miden la masa en slug Para generar sobre él Una aceleración De un pie Sobre segundo cuadrado Las unidades de longitud son pies Bueno El tiempo sigue segundos Entonces La cantidad de fuerza Que va a aplicar a una masa de un slug Para generar una aceleración De un pie sobre segundo cuadrado Similar a los newtons Del sistema internacional Entonces De aquí para adelante Siempre que vea libra ¿Listo? La va a reemplazar por Slug Pie Sobre segundo cuadrado Y viceversa Si tiene estos tres Los puede cambiar por libra ¿Listo? No es necesario que coloque Libra fuerza En algunos textos Hay libra masa Y hay libra fuerza Entonces en algunos textos Colocan una F entre paréntesis Libra fuerza Pero no es necesario Aquí siempre las libras Son medida de fuerza No son medida de masa Siempre medida de fuerza Ahora La gravedad del sistema inglés Pues es la misma que acá Pero con otras unidades Luego va a tener Un valor diferente Pero es la misma cantidad de gravedad Son 32.2 pies Sobre segundo cuadrado Entonces allá al hacer la medición En pie sobre segundo cuadrado Da 32.2 Aquí nos da 9.8 ¿Listo? Bueno Bajo esa condición Pues si me dan El peso Y me preguntan la masa Pues ya lo hicimos ¿Cómo hallamos la masa? En el anterior lo hicimos ¿Cierto? Masa igual a Peso sobre gravedad Ahí está Mírenlo acá Masa igual a Peso sobre gravedad ¿Cierto? Masa igual a ¿Cuánto es el peso? 60 Pero no voy a escribir libras ¿Qué voy a escribir? Slug por pie Sobre segundo cuadrado Sobre la gravedad ¿Qué voy a escribir? 32.2 Pies Sobre segundo cuadrado Cancelo Pie segundo cuadrado Pie segundo cuadrado Y la respuesta Que usted encuentra en masa La deben expresar En Slug ¿Cuánto les da? 1.86 Slug Esa es la cantidad De masa Que genera Con la tierra Un peso de 60 libras Sobre ese niño La masa del niño Es 1.86 Slug La última parte Dice ¿Cuál es? El peso De un hombre De 7 Slug Esta medida De 7 Slug Es que Ese sería el B ¿No? Entonces sería el B Slug sería masa Entonces vamos a colocar Entonces Si la masa Son 7 Slug Y me están pidiendo El peso ¿Cierto? ¿Cómo hallamos el peso? Masa por gravedad Masa por gravedad Listo Luego peso igual ¿Cuánto es la masa? 7 Slug 7 Slug ¿Cuánto es la gravedad Del sistema inglés? 32.2 Pie sobre Segundo cuadrado Hacemos el producto Y el peso nos da 7 por 32 ¿Dónde les dio? 225.4 Es Slug ¿Cierto? Slug Por pie Sobre Segundo cuadrado Pero dijimos que Cuando los Encontráramos Los tres juntos Los íbamos a cambiar Por Libras Entonces vamos a decir Que ese peso Son 225.4 Libras Y está entendida La diferencia Entre Masa Peso Unidades Del sistema Internacional Unidades Del sistema Inglés Profe Puede Unidades 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 Unidades